El búfalo asiático de agua o de río es un rumiante doméstico, lechero, gregario, semi-acuático, gentil y curioso, de hábitos nocturnos, de temperamento delicado y sensitivo, reservado, tranquilo y multipropósito. Está en el mismo rango del perro, el caballo y la oveja en cuanto a su afinidad con los humanos. El búfalo es productor de leche y carne y es apto para el trabajo de carga. Aporta su estiércol para diferentes usos en la finca y hace su contribución sociocultural y política, además de ser conservacionista. Como productor de leche es bastante apreciable. En condiciones de alta humedad, clima y medio ambiente desfavorables, es fácil lograr con la búfala rendimientos de 5 y 6 litros con 12% de grasa y hasta 24% de sólidos totales. En otras palabras, la productividad económica de la búfala es el doble del rendimiento de una vaca mestiza promedio. Esto también quiere decir que un litro de leche de búfala produce el doble de materia alimenticia, el doble de leche en polvo, el doble de queso y más del doble de grasa o mantequilla. ¡Gracias!